¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Hay una enorme evidencia científica que avala que lo que estamos planteando, insisto, no es una ocurrencia, no es la ideología de algunos fanáticos instalados en las organizaciones internacionales o nacionales, como pudiera ser plena inclusión, o el fanatismo de algunos mal llamados académicos, porque a los académicos se les supone que sus afirmaciones tendrían que estar sustentadas por el rigor del conocimiento científico disponible. No hace falta nada más que buscar con poca atención información, estudios, para darse cuenta que tenemos muchísimo conocimiento disponible. En un momento como este, como bien sabemos, que llevamos dos años largos o casi ya dos años viviendo en una situación de pandemia, donde hemos dado un enorme valor precisamente al conocimiento, donde se ha dicho por activa y por pasiva que nos apoyemos, por favor, en el conocimiento de los expertos para poder orientar las actuaciones en este ámbito de la salud, parece un poco incoherente que no hagamos lo mismo en el ámbito de la educación, también en el ámbito educativo tenemos mucho conocimiento, mucho conocimiento sólido, derivado de mucho trabajo, de investigación, pero de asesoramiento y de compartir internacionalmente el saber que hay en los distintos países, como para poderlo despreciar, por lo tanto, ese es un bulo que, insisto, debemos obviar. Gracias.